La Institución Educativa Municipal Luis Delfín Insuasti Rodríguez, INEM, hace parte del proyecto Pasto Vive Digital. La apropiación digital nos acerca al desarrollo. Estamos ubicados en la Avenida Panamericana con Carrera 24, Barrio INEM. Gracias al financiamiento del Ministerio TIC, Colciencias, la Alcaldía de Pasto y Parque Soft Pasto, los niños y jóvenes podrán disfrutar de los semilleros de ciencia, tecnología e innovación en Realización Audiovisual y Fotografía, Diseño, Programación Web y Aplicativos Móviles, Desarrollo de Videojuegos y Robótica, Horario en Contrajornada. Comunícate al 301-591-7410. Además, las personas mayores de 18 años se capacitarán en Primeros Pasos en el Computador, Navegando, El Álbum, Redes Sociales, El Mensajero y Sácal el Provecho a tu Celular. Lunes a Viernes de 6 de la tarde a 9 de la noche. Martes, Jueves y Viernes de 4 a 6 de la tarde y Sábados de 8 a 12 Meridiano. Mayor Información 736-4918. ¿Quieres saber más? Visita www.pastoviverdigital.com. ¡Te esperamos!